¿Qué es la literatura? Y te ilumina, ¿no? Te ilumina como para regresar o para ingresar a la acción a partir de una reflexión que te llevó la obra de arte literaria. Entonces es como una pasión, te apasiona, te muerde, te suelta. Quisiera siempre estar en la búsqueda de estos nuevos imaginarios, de estas nuevas obras, de estas nuevas voces poéticas, ¿no? Que te dicen y te nombran y entonces te reconoces en ellos. Entonces yo creo que es una pasión, es una vocación, es un amor por la palabra y entonces no solamente eres escritor o lector, perdón, no solamente estudias, sino te vuelves artífice, ¿no? Quieres ingresar en el ejercicio ya sea crítico, analítico, creador. Entonces yo creo que todas aquellas personas que necesitan la palabra, que la palabra es su recurso para decirse y comprender, estarían muy cercanos a nuestro estudio literal, ¿no? Entonces tenemos de muchas, o sea, en el posgrado tenemos gente de derecho, muchas personas de las áreas de humanidades o sociales, que de pronto dicen, es que toda la vida quise estudiar letras, ¿no? Y ahora es mi momento y me voy a dar como esta apertura, esta oportunidad. O muchos jóvenes que no se dejaron seducir como formatos de otro tipo, comerciales, y que buscan la investigación, la comprensión, la escritura. Mira, al principio resistencia a través de la lengua. Obviamente, porque quizá lo que nos falta de luego es lo que tú acabas de mencionar, la naturalidad de la lengua, aceptar su naturalidad, aceptar su vida, ¿no? Aceptar el impulso vigoroso que tiene. La literatura popular nos está dando ejemplos, vez tras vez, de lo que está pasando en el mundo y nos está mostrando lo que está pasando en las comunidades, en los grupos. Y ellos toman de la lengua lo que necesitan para su comunicación. Y el artista luego escucha, absorbe, comprende y nos lo regresa en la obra literaria. Y a mí me parece que al principio tenemos resistencia, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho decirle a mis alumnos, me van a mandar un mensaje, lo quiero perfecto, no me vayan a mandar abreviación. Y claro, ellos me decían, porque te apreciamos, nos esforzamos, tardamos más de lo que se suele al hacer un mensaje. Pero después empiezas a entender esta necesidad de abreviar este código común que te pone en comunicación con los demás. Y más bien lo que te crea ahora, por lo menos lo que me crea a mí, es resistencia ante la real o la no real o la nacional o lo que sea academia. Porque lo que ves es que la lengua está viva y se está moviendo y que el uso hace la norma, ¿no? Este uso de la gente es lo que hace la norma. Y que no necesitan que les den permiso, quién sabe quién, investigador o estudioso, que a veces parece que no estudió tanto, para usar o no usar, ¿no? Una palabra, ponerle un acento a una palabra. Como que es ahí cuando la lengua es irreverente absolutamente. Y el usuario es irreverente también. Entonces, no puedes ceñir, no puedes... Es como el canon. El canon a cada rato busca ser tirado, ¿no? Y ser cuestionado. Porque quién hace el canon, desde dónde hace el canon, y por qué el canon no incluye las obras que los jóvenes leen o que les interesa. Esto tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Y con las ideologías, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es importante es lo que está vivo, vigoroso. Y estar abierto a eso, y ver cómo estos grandes artistas nos lo muestran, ¿no? Para llegar a la comprensión que ellos tienen, necesitamos bajar las defensas, ¿no? No estar tan tiesos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!